Muy buenas chavales, estamos en The Matrix Path of Neo y vamos a comenzar un nuevo capítulo Vamos a darle a entrar Éxito al cargar, vale Inicio, no Con carga Con partida, no Carga partida, cargar partida, vale La que ya tenemos Éxito al cargar, vale Continuar, vale, bien, 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 bien Eh, veamos Esta vez vamos a elegir una misión así Un poquito más facilita Porque la anterior vez como que Eh, se el Demoró mucho en terminar la misión Y terminó siendo Un gameplay de más de 30 minutos O 29 o 20 y pico minutos Así que vamos a empezar por la izquierda, vale Quitar arma, esquivar balas Eh, lo de esquivar balas Creo que esto, este me mola más Esto es lo típico de la película Una de las cosas más guapas de la película De Matrix Era esto, lo de esquivar balas Quien no ha jugado a esto, ¿no? Cuando éramos críos A lo mejor tú no Porque no eres de la misma época Pero sí, está bastante guapo Espero que Espero Que en el videojuego sea tan guapo Como la película Esquivar balas ¿Cómo demonios se hará eso? ¿Cuál será el truco? Ok Batalla de supervivencia Consigue 6.000 puntos En 5 minutos para ganar Pista Supera las oleadas Para conseguir puntos de bonificación Derrota a los enemigos Para conseguir puntos Ah, ok Mejora tu puntuación Por daños extremos Remata a los enemigos Con grandes movimientos Para conseguir aún más puntos Ok Las reglas de este programa Son sencillas, Neo Derrota a un enemigo Consigue puntos Llega la puntuación marcada Dentro del límite de tiempo Para ganar Clavado al actor Toda más puntos Toda más puntos Te daré por cada enemigo Derrotado Ok Bien Comenzamos Oh 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 Van con hachas Ok Y Tengo que conseguir 5.000 puntos Y llevo 747 Te daré puntos extra Por cada oleada derrotada ¿Crees que puedes hacer el récord? Oh, no sé A ver Agarra en el aire Derriba a un enemigo Y usa ratón 2 Para agarrarlo en el aire Y estamparlo contra el suelo Oh O sea Que tengo que saltar ¿No? No No, es que tengo que saltar Creo No, no, no A ver, a ver Yo no sé agarrar En el aire Tío A ver Vamos a ver No, no No se puede Oleada derrotada 300 puntos Un tipo de enemigo Está mejorado Con un ataque a distancia ¿Dónde viene? No veo, tío Que no veo, tío No veo Ahí, vale Un poco Fail, eh Todo este El último trozo Este Tengo un hacha A ver Puedes lanzar armas Cuerpo a cuerpo Para sorprender a oponentes Usa los controles De puntería Y T Para cargar y lanzar Y controles de puntería ¿Cuáles? Si fallas el lanzamiento Algunas armas pueden recuperarse Atrás Otras Otras se recuperan Romperán Joder Por el impacto Vale Has llegado a la cuarta ronda A ver si puedes hacer buen uso De esta estaca Inventario Usa Flecha Abajo No se si voy a conseguir No, no, no ¿Cómo se lanzaba? ¿Cómo se lanzaba? Venga, tío Venga, venga Va, va, va No, tío O sea ¿Cómo se lanzaba? 4.650 Oh Cógele Vale Vamos Queda dos minutos Tío Ah, está 5.000 He pasado del 5.000 Oh, buena Morfeo Tienes que ver ¿Cuál? Ay, Dios Ahí he fallado Es que había una Que tenía que cogerles En el aire Pero es que no No, no No sé cómo es O sea Se va saltando Pero no Un poco complicado Le de saltar Y cogerle Vale 6.000 Y cuando te ¡Hostia! Ahí, ahí En el aire Esto vale Como No sé No sé yo Vale Vamos a por este Vamos a por este Ta-ta-ta-ta Ya Pum, 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 pum No veo, tío No veo Cogemos este hacha también Y quedan 47 47 segundos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Buena Buena ahí Ahí, dale Ahí detrás A los dos a la vez Buena, buena Y te caes Y te caes Quizás quieres mirar antes de saltar Neo Ah, no Está aquí Hostia Bueno, ya se acaba 10 segundos 10 segundos Dale, dale, dale No, tío Control Mierda Oh 9.745 Wow ¿Qué acaba de hacer? A los dos rayos, ¿no? A ver, pegándole con el martillo en el suelo Boom Y se cae todo el dios Buena A esto era toda la misión Ok Ok Pero no hemos aprendido a esquivar balas, tío ¿Esto qué es? Si no hemos aprendido a esquivar balas A ver, a ver, a ver Quitar arma Esquivar balas No No hemos hecho esquivar balas, tío Doble salto No sé O sea, ahora hay que hacer otra misión Porque si no queda corto el gameplay también Golpe mortal Vamos a elegir la anterior Vale Quitar arma Eso no sé A ver, eso de quitar arma como leche será No, o sea Esto no era lo que traía, eh De todas formas, o sea Pero bueno Sigue estando guapo el videojuego La verdad Por lo que son Las batallas épicas Que se forman aquí A cámara lenta A cámara rápida Va a hacer un verdadero dios Neo O sea En mi opinión A mí me gusta más que Mortal Kombat Y eso Y eso que Este videojuego es más bien De los De la época de GTA San Andreas Ah, fíjate Fíjate Aquí es igual donde vamos a aprender a esquivar arma Digo, a esquivar balas Ok, igual no Igual solamente quitar el arma Y tengo arma Y tengo arma yo también Vale Y es que como se disparaba tío O sea No era el 2 No era el 1 A ver Para este programa Sí Usa ratón 1 Sí Para sacar armas de fuego Ah, para sacar Lo inventario para revisar Sí Durante una unión Sí Pero ¿Qué le doy para disparar? El 1 Puedes modificar los ajustes Controles Eso no lo puedo mirar Esta vez voy a cambiar las cosas Neo Si nunca has disparado antes un arma Ahora no tendrás selección Y para que no te entusiasmes con tu Kung Fu Voy a quitarte tu habilidad para luchar cuerpo a cuerpo O Objetivos Sí, sí, sí Cuidado Neo El jefe va a por ti Joder, dispara ya tío Dispara Me cago en 10 Tarda más Cúbrate para disparar Y aprovecha las esquinas Para evitar que te den No se puede tío O sea Pero si le estaba dando Si le estaba dando tío Esto es increíble Esto Es increíble tío A ver Nos vamos a saltar la intro A ver Es que esto no puede ser Tío Esto no puede ser Esto es muy complicado para mí tío Vamos a ver Ale tío Vamos a ver Que sí, que sí Que sí, que sí Que sí Que sí Vamos Vamos Y para que no te entusiasmes con tu Kung Fu Voy a quitarte tu habilidad para luchar cuerpo a cuerpo Mejor es esta zona ¿Sabes? Que sí tío Joder Joder Dispara Pero si le estoy dando tío Joder ¿Cómo no le he dado? ¿Cómo no le mato tío? ¿Cómo no le mato tío? Joder Joder Macho Sal No se muere 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 Vale, muy bien Vamos a ver Sigo al jefe Sigo al jefe Carga, 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 carga Carga Pero si le estoy disparando Carga Carga, carga Hostia Joder Macho Espera Espera No se va a cargar La vida Tampoco Ahí Ah, ya va Recuperando la vida Cuidado El enemigo podría estar esperándote a la vuelta de cualquier esquina Le he dado tío Es que lo mato Es que lo mato O sea Le doy, le doy, le doy, le doy Y no Y que no Intenta apuntar en el aire Usa las carreras por las paredes y los saltos para despegar del suelo Apuntar a un enemigo y disparar Ok, voy a... No solo te convierte en un blanco más difícil También queda muy chulo Que sí, que sí Le estoy dando, tío Le estoy dando O sea No puede ser Joder, macho Espérate Recupera la vida Hay que ir por aquí Acabo de conseguir Si que dinero ya es esta, tío Hostia puta No jodas, tío Desde aquí la hostia Me cago en la puta No se muere No se muere el cabrón Vale Vamos a ver Vamos a ver Primero Voy a pasar esto Y la otra Vale Vale, ahora tengo Doble de vida Vamos a ver No, no, no Corre por aquí Corre por ahí Corre, corre ¿Dónde estás? Joder, macho Dispara, dispara Dispara, dispara Dispara Que no se muere O que Joder, tío Es que Es que Demoran la hostia En morir Ahora tengo dos pistolas Pero que Pero yo quiero una metralleta Ahí estaba Aquello A ver, a ver, a ver, a ver Nadie Nadie Mira Es que se le estoy dando Tío Me coge la ama Sí Ama Por favor Estoy trabajando El jefe se está escapando Deprisa, Neo No se muere No se muere Vale Vale Seguimos para adelante Bien Esto no vale para nada Seguimos para adelante ¿Qué es esto? Has encontrado mi alijo secreto Buen trabajo, detective Bueno Creo que Está ya Estamos terminándolo Sigue para adelante Sigue para adelante Sigue para adelante Joder, macho Me cago en su puta madre ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, tío Vale, ahora contra el jefe Estamos igual casi de vida Tienes que dejar que tus heridas se curen, Neo Cúrate, curate, curate, curate Cúrate, curate Cúrate, curate, curate Cúrate, curate, curate Joder, qué chungo, en serio, tío No se muere nunca Cómo en su puta madre, tío A ver, a ver, a ver, a ver La última, la última No se muere el cabrón, tío Cómo en la puta Además el jefe es Virojo Ese jefe es Virojo Claro, por eso suelen llevar gafas De sol Joder, macho Ya me ha costado Cago en 10 Alucinante, tío Cada vez lo haces mejor Bueno Morfeo quiere verte ahora Creo que ha planeado algo especial No, ya, tío Ya, 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 ya Ya, uff Demasiado, demasiado largo el gameplay Voy a tener que hacer un montón de cortes Bueno El más complicado que he jugado hasta ahora Con muchísima, muchísima diferencia O sea Ya está bien, tío Demasiado Wow Demasiado difícil, eh Lo de la puntería no es lo mío Pero wow Bueno, si os ha gustado este gameplay Dale like Compartid Suscribíos Y hasta la próxima Chao, chao